¡CORPORACIÓN! ¡SULCA PRODUCCIONES! ¡Presenta! ¡En cada melodía! ¡En cada letra! ¡Está su amor, su sentimiento! ¡SEÑOR! ¡Aquí está! ¡Manuel! ¡Manuel Alarcón! ¡La voz sentimental es de quinto! ¡Avanzando vamos! ¡Haciendo flujinar y conquistando corazones! ¡Vamos! ¡Los hinchos del Perú! ¡Tus padres a mí me odian! ¡Tus hermanos me desprecian! ¡Dios mío que estoy pagando! ¡Por mi pobreza soy despreciado! ¡Por ser muy pobre soy humillado! ¡Nootón! ¡Con suerte habré nacido! ¡Mi único error fue quererte! Prefiero mejor la muerte, para no seguir sufriendo La deferencia de tu familia Quisiera morirme, tomando un vaso de licor Mi vida, ya no es vida, y todo por tu culpa mujer ¡No llores! ¡Mejor tomemos! ¡Dicemos! Aquí estamos tus amigos, los luchos del peor Con qué suerte habré nacido, mi único error fue quererte Prefiero mejor la muerte, para no seguir sufriendo La deferencia de tu familia La deferencia de tu familia, hace que yo me aleje Por más que te amo mucho, adiós, adiós amorcito La deferencia de tu familia, hace que yo me aleje Por más que te amo mucho, adiós, adiós amorcito Pasa lo que pasa, venga lo que venga Seguiré haciendo historia, para ti Perú Así, así Y para los maestros, entendidos en habla música Gozalito Cabo Caníbal John Pacheco, Moisés Anaypuma, Gerson Pacheco, Franco Ponido, y tu amigo, Uca Guquita Así, así, así Y para Alexis Quisperanjón Para toda familia de Alarcón, eso sí ¡Vamos a Ancash! ¡Tierra linda! ¡Pues vámonos a Huancayica! ¡Nos espera Huancayo! ¡Jusco! ¡Ajá! ¡Apunima! ¡Cierra de Pasco! Así, bailando, gozando, gozando, bailando ¡Predijo! ¡Miratino! ¡Bajáñalo! ¡Esa es Huancayica! ¡Y no va a ser!